Como toda una estrella sigue disfrutando su momento no hace mucho tiempo y Alicha Aparicio Martínez recorría las calles de Tlaxiaco, Oaxaca, su pueblo natal. Hoy camina como toda una estrella de cine por Nueva York, todavía incrédula del ascenso meteórico de su fama. La actriz mexicana que da vida a Cleo, en la multipremiada, Roma, de Alfonso Cuarón estuvo en la Gran Manzana el pasado sábado después de que junto a todo el elenco triunfó en los premios BAFTA 2019 que otorga la Academia Británica. Sonriente, Yalicha bajó de la camioneta que la transportaba para dar una serie de entrevistas alrededor de su trabajo que ha sido nominado a los premios Oscar como Mejor Actriz. De Grossby Group y es que a pesar de toda la controversia que ha generado, Yalicha está convertida en un fenómeno mundial. Ni siquiera el príncipe William se resistió a conocerla y a platicar con ella. No cabe duda que la vida de la mexicana ha cambiado repentinamente. Son muchos los recuerdos en redes sociales de su vida como maestra de primaria en Oaxaca. Ahora se le puede encontrar lo mismo en Londres que en Francia o Nueva York. Su próxima parada será en Los Ángeles para la ceremonia de los Oscar, que será el colofón de una época de oro para Roma y todo el equipo que la creó. ¡Suscríbete al canal!